Don Francisco Alberto Salazar, originario de la ciudad de Ginoteca, quien tiene la necesidad a nivel social de una cultura ante la artesanía en este departamento, decidió apostar por dedicarse a este negocio. Inicié aquí en Ginoteca como una necesidad, que miré que la sociedad necesitaba, no había artesanía aquí en Ginoteca y entonces dije yo, vamos a darle a la sociedad y a la ciudad misma un rostro distinto, porque venían los turistas y se quejaban de que no había artesanía y entonces ese motivo, aún sabiendo que el arte no es negocio en Nicaragua, me decidí a ponerla porque en realidad es cultura y la cultura tiene que ir inmersa dentro de cada persona. Desde hace aproximadamente cinco años inició en esta labor. Para él, el sello que identifica este rubro es su imagen, ya que su fin no solamente es económico, sino que un cambio cultural en la economía y no te gana. El sello que tiene es tal vez mi imagen, porque ya tengo yo veintipico años de estar aquí, pero yo no vine solo a hacer negocio, sino que vine a tratar de cooperar con la ciudad en cuanto a transformarla. Ejemplo, aquí no se trabajaba los domingos, ahora todo el mundo trabaja, porque yo inicié esa costumbre. Ginoteca, conocida como la ciudad de las brumas, se caracteriza por ser el departamento donde existe la tradición precolombina de cerámica negra, canasto de mambú o carrizo. Informó Erika Rosales.